¡Suscríbete! Con antelación a las jugadas Aproximan el equipo A sector mínimo del contrario No tiene definición No tiene presencia ofensiva El equipo que dirige Nelson Gómez Va a mover La cara o sello Aquí está La cara por el momento Favorece para Michael Medina De nuevo buen pase Intenta filtrar líneas Miren ese que el Benavides lo que hace Medina Y por ahí Con la gente se dio No va a mover la verdadera idea Ezequiel En medio de una golpe y una frustración Parece que vaya con la de la segunda marca Y aquí está el espacio de un brazo Y aquí está el espacio de un brazo Y aquí está el espacio de la gente Y aquí está el espacio de la gente Y aquí está el espacio de las vacunaciones Y aquí está el derecho de un bien patriarcal Y aquí está la baja la salida Del fondo de la salida ahora con Benavides Ezequiel Benavides observando todo Termina dividiendo el balón La abre por zona izquierda Ya la baja vergonzada Será para el blanco de Manizales ¿De qué piensas ya? Vamos a hacer una ronda Para ver qué jugadores Nos destacan nuestros compañeros Después de esta le parece Porque viene Aria El toque por la derecha Caicedo Alerta Sobre el sector derecho Rafa Roballo Espera Mancilla Recibe Mancilla Y entrega Mancilla El cabezazo del teatral De Benavides En Santa Marra ya Partido directo Por la permanencia Cero por cero Cero por cero Muy bien Y Nacional Junior Cero por cero Muy bien Y Pasto Correa ya termina Cero por cero Muy bien Y aquí O sea que es el técnico Vendría el partido Un revulsivo ¿No? Para cuatro Quieres los dos equipos Para abajo Lo digo Lo marco por ambos Bueno Mueve la pelota Desde el fondo Junior La presión alta Este exequial Está solo por la derecha Va Descarga arriba Al terreno De Patriota Salía allí Roa Balón que le queda Atención Precisamente A Arisa La pierde Juegan desde el fondo Bueno A las cuatro de la tarde El clásico Del eje cafetero Once Caldas Deportivo Pereira Únicamente aquí A través de Winsports Más ¿Sí? Sí Bonito partido ¿No? Gran campaña El balón Se calda Como si en el fútbol Jugara un solo equipo Pero ha sido Tan pobre ofensivamente Lo que ha demostrado El equipo de Patriotas Con la derecha Para David Pérez Que retrocede El partido Me encanta Me fascina Me enloquece Me gusta Benavides Palón cruzado Tiene la pelota Buena para Mantilla Arranca Daniel El equipo Él a mí me encanta Jugando despacio Dineno Es más goleador Pero lejos Diría, ¿no? Muy lejos Por lo menos su registro El registro que En Colombia En Colombia Sí Rodín La tiene Arbeláez Va a tocar Arbita para la cancha A la espera De otra Pera Vides Lo tiene Lóvaro 5 Para el equipo De Patriotas Abre por el sector Brecho Es bastante profundo La barota La vaca Otra vez de cabecita Para que no se desborde No se alcanza A deportarla Aquí Soto Vamos a la barota atrás Ahora con restrema Un, dos, dos Lo bajé Recibe el gol Sí Importante Si Jaron Gómez Contribuye con la salida Porque le cortaron Un ala A la izquierda Al Bucaramanga Porque por ahí Daría Bollecilla Le pusieron a Que No se alcanza Por A ver Si hay No se alcanza 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 Que termina con un remate Rasante Cerca Del parante De la mano Derecha Del arquero Marrugo Que intentaba Meter Que te alcanza